Ahí empieza. Vamos, cuando diga. Sin caerse. No dispare. Vamos, nos fuimos. Dos, uno, nos fuimos. Es que no. No. No se puede. Tratan de sacar un pie del plato y somos correctos en el lenguaje porque deberíamos decir otra cosa. Y meten los dos. No aprendieron con el WhatsApp que los retrató de cuerpo entero. Ahora aparece otro jueguito comunicacional, Telegram, en el que están involucrados todos los que usan barbitas semicrecidas, pelos peinados con gel en los dedos de la mano, pantalones angostitos abajo que terminan sobre el zapato y gabanes una talla menor para que quede ajustadito. Estos son los que están a cargo del país. Han tenido... ¿De quién fue eso? ¡Hombre! 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 Y eso, eso salió. Yo, yo me detuve al... Eso estuvo genial. Oye. Se tiene que haber escuchado el carro. Sí, yo. Bueno, está bien. Yo, yo me detuve, está bien, pero vamos, 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 vamos. Este, mire, controla su intestino, señor. ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? Pues, ¿tiene hambre? ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? ¿Traiga unas galletitas? Vale, vale. Ok. Era mal. Chau.